Solo en la calle Nueva diariamente se dan cita desde las 5 de la mañana alrededor de 40 personas esperando la hora de descargar las camionetas con verduras y abarrotes para surtir los locales del mercado Tetitlán. Puedes ver cargadores muy jóvenes entre los 14 y 16 años hasta personas de más de 45 años. Se les paga un aproximado de 5 pesos por caja, las cuales pesan entre los 35 y 50 kilos. Es un servicio fundamental para que la mercancía se introduzca al mercado Tetitlán, tanto en la calle Nueva como en el mercado Tetitlán. O sea, la verdad sí es un... ellos, si la comunidad viene un chavo con tres, es una fría que se dan, pero es un trabajo honrado y honesto, la verdad. Y ellos son los que colaboran para que esto haya comercio aquí en la economía del mercado municipal. Próximadamente como 25 años. ¿Y siempre ha usado los servicios de los cargadores? Sí, claro, porque te vuelvo a repetir, es fundamental y es necesario, porque uno llega comprando y uno pues llega, descarga, llega con la carga y solicita los servicios, tanto donde va uno a comprar, a la Ciudad de México, a Iguala, a Cuernavaca, se ocupan, allá son diableros, y aquí cargan a hombre pues, y allá con el diablo cargando también. Se les paga muy poco, yo digo que es poco para... es mucho el esfuerzo que hacen, la verdad. Y no tienen prestaciones, no tienen seguro, no tienen absolutamente nada. O sea, nomás se les paga su acarreada, su descargada y ya. Ha visto ocasiones que de tanto que acarrean unos hasta les sale una hernia y costean por sus propios medios, porque ellos no reciben ayuda de ninguna institución alguna. Y está ahí con la colaboración de todos, y luego cuando alguien se enferma, ahí andan con los... son compañeros también aquí del mercado, son amigos, andan boteando, pidiendo la ayuda para sus necesidades, tanto físicas o enfermedades que les llega a pasar, porque luego que se enferman, que necesitan operación, andan boteando con la ayuda de los comerciantes, que colaboren con un pesito y se les ayuda. Don Constantino dice que llevan el sustento diario a sus familias con el dolor de espalda y cabeza. No alcanza, tenemos algunos que emplearnos en otros oficios durante las tardes, luego de la intensa jornada de la mañana. Tenía como ocho años desde que el mercado, cuando estaba construyendo acá el mercado, el mercado estaba en la Veracruz, y ya cuando se terminó de construir, pues ya nos venimos para acá con mi mamá, yo estaba chiquito. Mi trabajo es de cargar cajas pesadas, principalmente desde allá abajo pues hasta el mercado, a donde se requiera. Y este pues, ya ve que aquí hay que venirse temprano para ganarse el pan de cada día. Y este pues, mi trabajo es de siete hasta las once de la mañana. ¿Cuánto peso carga aproximadamente en cada vuelta? En cada vuelta pues es variada, yo me carga 70, 60, 50 kilos, o sea, no es un peso, pero sí, lo que sea. Es necesario pues para trabajar, para llevar el pan de cada día para la casa. Y ahora que pues aquí, pues como yo ya tengo mucho tiempo, pues me conoce cualquiera y cualquiera, pues me da trabajo. Mi salario no, pues no es un salario fijo, sino que a veces un poquito más y a veces un poquito menos y así. ¿Cuáles son los riesgos de su trabajo? No, pues aquí como le dije, mi riesgo de mi trabajo es que pues sufrimos accidentes como apenas me veo aquí en mi frente. Finalmente, el sábado pues iba yo cargando y me trompecé y me caí con todo y baja y me lastimé. Y el detalle es que nosotros no tenemos ninguno así. Bueno, yo no tengo ningún apoyo de que como si con el que trabajo que me diga, sabes que me lastimé. No, no, nuestros salarios de que si nos pasa un accidente, pues nosotros mismos de lo que ganamos, pues nos curamos. El joven Aby dejó la escuela para trabajar en el mercado. Comenzó cuando tenía 14 años. Diariamente carga entre 50 y 60 cajas. Su sueño es llegar a ser militar. Tenemos que acarrear la verdura a la gente para que venda ella y ya se va a ir produciendo así. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 16. ¿A qué edad empezaste a trabajar aquí en el mercado? A los 14. ¿Y cómo fue que empezaste a trabajar? Pues me dijo mi cuñada, vente, vamos a trabajar al mercado, ahí vas a ganar dinero, ya no vas a estar aquí en tu casa. Dice, vamos pues, ya vine con él a trabajar aquí con su negocio y ya aquí estoy pues. ¿A qué hora es tu horario de trabajo? De las 5 a las 10 o a las 2 si me quiero quedar. ¿Cuánto es el peso que cargas aproximadamente en cada vuelta? 70 kilos. Tanto en los mercados como en las centrales de abasto son imprescindibles los cargadores. Quienes día a día sostienen carne, verduras, semillas y más. Lo que ganan es para el sustento diario. Es muy cansado y peligroso, pero sin embargo, es el oficio que les da de comer. ¡Gracias! ¡Gracias!